Soy pecadora También pensaban nuestras estudiantes, seguramente en todos los niveles, pero en el nivel superior o en los secundarios de adultos, donde las mujeres muchas veces toman la decisión de volver a estudiar después de un tiempo, no les resulta tan fácil como cuando tenemos un estudiante varón. A veces pasan por situaciones que tienen que dar explicaciones de por qué deciden llevar adelante un proyecto personal, así que por ellas también paramos y con ellas seguramente nos encontraremos el lunes en la calle. Paramos también este 8 de marzo, principalmente porque este estado golpea con fuerza, con este ajuste que están implementando nuestros cuerpos, principalmente también el cuerpo y el azar diario de nuestras niñas y nuestros niños. Paramos empieza desde la infancia, desde la primera infancia a someter el cuerpo de nuestras niñas, a mandatarlas para que sean ellas las que cuidan a sus hermanitos y hermanitas y principalmente a cercenar su palabra.